Al menos seis personas murieron y un número indeterminado resultaron heridas o desaparecidas como consecuencia de las inundaciones ocurridas en las últimas horas en varias zonas del sur de Francia reportaron este 15 de octubre fuentes oficiales. La mayoría de los fallecidos murieron como consecuencia de las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas en el departamento administrativo del Aude, sur, reportaron medios locales. En esa zona, la lluvia provocó numerosos destrozos en poblados, autos y casas y obligó a las autoridades a cerrar los colegios y liceos durante todo este lunes. De acuerdo a expertos franceses, desde la víspera cayeron en la zona el equivalente al promedio de tres o cuatro meses de precipitaciones. En el Aude no llovía tanto desde 1996, precisaron las fuentes. El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció que esta tarde viajará a las zonas afectadas. Notimex.